Hola, soy Super Paki. Bueno, parece que estamos en Navidad. Mirad, mirad, mirad. Bueno, es pues que he puesto un adorno. Bueno, hoy tengo invitados y me dice, bueno, a ver si nos sorprendes, pero la verdad es que yo no tenía ganas de cocinar. Bueno, entonces he preparado, pues, porque le gusta mucho el comino, y entonces he preparado, pues, un queso al comino aceitado. ¿Lo veis? Es un queso al comino aceitado. Y lo he cubierto, pues, con semillas variadas de amapola, de pipa de girasol, de semillas de lino, de sésamo blanco. ¿Lo veis? Lo he cubierto alrededor y por el culete del queso. Bueno, la verdad, tengo que decir que también no está reposada mis quesos. Me gusta que reposen 12 horas. Y si no reposan 12 horas, no, 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 no me quedo tranquila. Bueno, vamos a ver. Bueno, a lo que vamos, pues, todavía no está, pero vamos a mirarlo. Huele, bueno, huele que alimenta, porque huele a comino. Es que está hecho de comino y de anacardo crudo. Bueno, vamos a ver. Mira, vamos a partirlo. Este es diferente, es la primera vez que lo he preparado. Porque, a ver, mirad. Es un queso delicadamente cremoso. ¿Lo veis? Es un queso muy cremoso con comino. Bueno, ¿lo veis? Mirad. Mirad qué cosa más buena. Bueno, pues, quería compartirlo con vosotros. Mira. Si le damos la vuelta. Mira, a ver, lo de la semillita. Bueno, es que no sé si lo veis bien. Mira. Mira. ¿Lo veis? Esta cara siempre tiene peor cara. Mira. No, pero ha salido muy bueno, ¿eh? Vale para untar, porque es cremoso, aceitosa. Es que le gustan mucho los quesos, de verdad. En aceite. Digo, sí, pues ahora mismo le voy a hacer yo un queso. Y como... A ver. Como esto, las semillas tienen mucho aceite. Vamos a ver si puedo darle la vuelta. Y es que es muy difícil darle la vuelta, que lo veáis. Es que, claro. A ver si puedo darse la vuelta. Bueno, mirad. Esta es la vuelta, ¿eh? Las semillitas. Está aceitoso, porque a él le gusta aceitoso. Mira, es una parejita que he invitado a comer. Bueno, se puede decir para cenar, pero mira, para que tenga un picoteo. Como le gustan mucho los quesos... Mira, vamos a partir otra. Otro trocito. Mirad. ¿Esto es canelita pura? ¿O no es canelita pura? Mirad. ¿Es canelita pura o no es canelita pura? ¿Veis? Parece más bien un queso. Si lo hubiese echado hierbas, pues verdes, así, hubiese sido también un queso de estos... ¿Cómo se llama? Estilo Roquefort, queso azul. Que mira, que me ha dado una idea. ¿Saber? ¿Sabe? Bueno, la verdad, os lo prometo. Una gozada. ¿Sabe? Bueno, que alimenta. El corte es genial. Es cremoso. Mirad. Es cremosillo. Que se puede untar. Es cremoso. Es cremoso. Mira, se agrietea al partirlo. Pero es una maravilla de sabor. Bueno, insuperable. Y la batería se me está gastando. Se está agotando. Así que ya me está avisando. Bueno, solamente quería compartirlo con vosotros. Porque de este queso a lo mejor hago... Bueno, de este ya no. Voy a hacer un modelo. Porque yo ya tengo mis quesos de Roquefort. Español y francés. Y también el queso azul. Bueno, lo tengo. Que lo podéis ver en Superpaki. Y bueno, pues este es muy cremoso, aceitado. Como le gusta al chico este. Que es un... Vamos, es el marido de una amiga mía. Bueno, de una amiga mía. Quiero decir, es su hija la que viene con su marido. Porque tiene muchas ganas de verme. Bueno, pues yo encantada. Lo voy a agasajar. Pues tengo que ir a comprar uvas. Que no tengo. Porque me gustan las uvas. Voy a comprar granadas. Que es...